hola como estan? aqui voy a comer, ay me gusta la soaña que rico, tengo arroz, camarones con coco, crab ragoons, tengo la que mas me gusta, el mei con piña, tan rica, mi salsita tan rica, camarones, voy a empezar por esta comida, a mi me voy a hacer siempre, y que le de despues a todo embullido, ay, estan embullendo, no, no le voy a echar soy sauce, este sitio siempre, la comida es tan rica, wow let's go wow mi comida favorita es la mexicana y la china antes yo llamaba comida mexicana pero hoy día ya sé lo que es la comida mexicana auténtica qué rico aquí es mi comida déjame moverlo un poquito para acá para poder hacer el paso pero voy a saltar a comerme es bien qué rico está esto así hay que mojarlo con su salsita la salsa de pato no le he hecho más lo que pasa es que es como se me van a derramar lo voy bajando le he hecho más me encantan estos camarones con coco son dulces hoy están un poco secos o sea no le salen mucha salsa por encima pero no le he hecho más no le he hecho más miren los crabs los cangrejos a ver y acá tengo uno camarones más con spicy son riquísimos tienen vegetales adentro a lo mejor es un poquito picante porque tiene jalapeño a mi me gustan los jalapeños mmm está bien picante el primero es el primero que pica de culo quiere más pero no hasta tengo otro pero no me lo voy a comer porque no no quiero comida picante ahora por ahí aquí vas a querer camarones con coco que traje me puse acá me voy a probar estos camarones los he comido en otro lado pero en estos usualmente no como este pero picante jalapeño que tú quieres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Caman una? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me pico el jalapeño Un chilo Me metí un jalapeño Me metí un jalapeño Me metí un jalapeño ¿Por qué? Me metí un jalapeño 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 Es rico sin la piña Pero la piña es el que le dan el toque especial ¿Vas a querer más con la peguna? ¿Por qué no? Hoy está lloviendo aquí en Orlando, Florida pero las calles están chicas la gente está por ahí ya me estoy llenando voy a comer frutas y me cae pero pues ahí voy a comer camarones fríos con limón me encantan porque estos son así son así pero fríos y yo los pelo y los he hecho mucho limón me encantan los mariscos pero usualmente cuando vengo antes de comer mariscos yo tengo que comer algo para que mi estómago loco así no me pegue a dolor eso ya yo conozco como es no sé si todo el mundo es así pero yo sí me gusta la peladera ven pélamelos por mí mi hija me los pela muchas veces me voy a ayudar a pelarlos mami hoy me la quieres pelar lo otro lo frío mami tú puedes hablar están haciendo señas esto está lleno está rico oh yeah bueno ay yo tengo una chicken wings aquí quiere una están bien buenas y ya estoy llena no me gusta botar la comida o sea cuando yo cojo comida no me gusta dejarla alguien se la va a tener que comer alguien se la va a tener que tragar ya no se va a quedar aquí en la mesa nada cosa botar la comida este animalito está re verde este verde de 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 que no se dejan no me gusta ponerla así con la boca se me pega todo los fríos son mejores de pelar parece cuando como esto se calienta pues se pega la piel de esto por eso yo nunca los como estos como tal bueno voy a probar mil o menos con piña que tienen que probar esto rico no me cocino hoy mucho la pilla me la dejo más me la dejo más bueno bueno lo voy a dejar lo voy a buscar camarones con limón como dije y mi potra y me toca comerle esto y otras cositas ya como que estoy llena pero los dejo suscríbanse y denle like compartan tranquilo bye 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 bye